¡Ajá! Lo fui a ver para sacar un préstamo personal. ¿Doele? Y usted me dio mil vueltas. Me pidió de todo. ¡Ajá! 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 Y es que en época de crisis son muchos los que salen perdiendo, pero también hay quien acaba beneficiándose de ello. El trabajo. Según Ribó, en esta crisis ha habido ya una pérdida de más de 2 millones de empleos. En una economía monetaria el dinero es como la sangre en el cuerpo humano. Y dentro del cuerpo humano el sistema bancario sería la médula espinal. Es la que genera el flujo, distribuye el crédito. Eso es lo que hace que cuando coinciden crisis económicas y crisis bancarias lo que vemos y lo que hoy nos enseña la historia es que la destrucción de empleo y el aumento de la pobreza es mucho mayor. Y en estos casos una de las medidas que los economistas recomiendan es intervenir el sistema bancario de capitalizarlo. Algo que los gobiernos de los países más afectados están haciendo bajo la tutela de las instituciones europeas al mismo tiempo que recortan los gastos públicos y los programas sociales. ¿Cómo hacen estos tips? ¿Cómo hacen estos tips? ¿Cómo hacen estos tips? Los españoles están pagando los platos rotos de los abusos cometidos por las entidades financieras. Sin embargo, estas son las que están recibiendo las ayudas necesarias para superar este bache económico. Y mientras tanto, el pueblo parece ser el último en la cola para ser rescatado. ¡Vamos!